bueno pues pensaba yo que lo iban a anunciar el domingo y sin embargo se han adelantado efectivamente el real madrid ya tal y como os hemos venido comentando adelantando diciendo efectivamente va a tener su propio partido de la nfl en el santiago bernabéu y bueno pues lo han anunciado ni más ni menos que en la propia página web donde ya hemos visto todos cómo está el perca y la situación lo voy a parar por el tema de hechos de imagen no vaya a ser que me lo peten pero bueno como veis es de la página o mejor dicho de la cuenta del real madrid vale ahí tenéis el anuncio que ya es oficial y efectivamente para la primavera del 2025 pues tendréis un partido de momento está por determinar los chicago bears a miami dolphins y quién más y lo de fila del que eagles ahí creo que eran los otros que podían estar por ahí pero bueno que en madrid 2025 vais a tener un partido de la nfl como se prometió como se dijo y lógicamente pues que os vamos a contar que evidentemente todo esto es una buena no buenísima noticia porque al final todo esto es redunda no sólo en el bien del club sino también en el bien de la ciudad de madrid que como imagináis pues en este tipo de eventos la fórmula 1 una lucha de ufc lógicamente ayudan y mucho además así que bueno pues yo encantado de que así surja y de que así sea pero bueno más allá de eso ahora ya lo que queda es esperar porque es que queda todavía un añito parece que no fíjate que si lo piensas bien estará en mbappé ya en nuestras filas digo yo que lógicamente con mbappé uno uno nunca sabe ni puede hacer predicciones pero bueno yo entiendo que al final ocurrirá y que todo irá bien y que no habrá ningún tipo de problema pero bueno que ya lo sabéis que ya está todo terminado acordado entiendo que ahora como es el fin de semana de la super bowl pues empezará lo comentarán por allí también me parece dicen por ahí que butragueño se había marchado para allá para las vegas para ver el partido para estar presente en el momento en el que en el que anuncien el acuerdo y lógicamente pues esto pues fijaos lo que puede redundar en la marca del real madrid o sea absolutamente mundial así que nada muy contentos con ello